Lo que te apasiona, te emociona, este es tu mundo, que te hace reír y llorar. Libra, es parte de tu vida, es parte de tu vida. ¡Felicidades Telemundo! Te hace reír, te divierte, te entretiene, te hace llorar, te emociona, te apasiona, es tu mundo, Telemundo, un mundo de emociones, Telemundo. Te hace reír, te divierte, te entretiene, te hace llorar, te emociona, te emociona, un mundo de emociones. ¡Felicidades Telemundo!